No decía, güey, dije, tengo que hacer la obra, güey, ni modo que me salga, soy la bestia, güey, no me voy a salir, digo, está muy caliente, o sea, me aguanté todo el pinche calor del calentador, todos esos de piedra, de esos que, que te dan el pinche flamazo, güey, uy, cabrón. Güey, tenía en mi casa una barba y un cabello, y dijo, ¿esto lo tiro o hago un chiste? Entonces me lo puse, hice un video de este güey, porque tenía, ¿no? Carlos Muñoz, la barba y el cabello, dijo, hace un video de esto, ¿qué hace este güey? No, que tú, que millonario, bolas, a la madre, otro y otro, fue una gran sorpresa. Yo creo que fue una buena experiencia de ver a Chespirito, ¿no? Sí, güey. Y a Florinda Mesa, que es mi crush. ¿A poco sí? Sí. ¿Qué tiene? No, 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 tú también. Florinda Mesa y Pati Chapoy son mis crushes. Ah, a la madre. Oye, aquí no tenemos agua, a veces. Ay, mi papá, te encargo. Ay. ¿Estás como lo da? Muchas gracias, sí. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando eso me pasa a mí, güey. Porque no tiene quejo, güey. El chileo. Es como chinga. Pero no. No, pues son anécdotas nomás, o sea, no es entrevista. Fíjate que me imaginé, pensé que iban a hacer recetas. Ah, pero el nombre va. Yo sería recetario. Me imaginé que iban a hacer anécdotas. Pero no más de artista, no. Te caíste de morrillo y me senté en un chupón y así cosas. Pásale. Del chupón tengo un chingo también. Todo lo que tú nos quieras platicar. Yo me encanta el chisme. Sí, ya se mata. Ahí va. Vámonos. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un programa más de Anendotario. Anendotario. Hoy con mi co-conductor Mayate, mi compadre Robert. Yo. Y hoy tenemos un invitado. Eso compadre. Actor. Sí, señor. Productor. Sí, señor. Director. Sí, señor. Maestro de teatro. Sí, señor. Comediante. Sí, señor. Y a Nexus. Sí, señor. No, no. A Nexus no ha estado. No, no. Qué más cosas que hacen. Es correcto. Aquí está, en Anendotario. Marco Polo. Eso. Anecdotario. ¡Bravo! Gracias. Gracias. ¿Cómo te queda la raza, güey? Casa llena ahora, güey. Nunca viene nadie. ¿Puro mugreo? Siempre andamos solos grabando. Vienen por despensas. Luego piensan que yo traigo despensas. Sí. Pero no hay despensas, muchachos. Hay fila. Hay fila allá afuera. Hay fila. Sí. Como te han visto que yo, que no sé qué, que el pueblo. Ahí vienen todos a pedir. No, pero es personaje, no es verdad. Luego la gente piensa que... Pues ahorita hay que avisarles a todos los que están allá afuera porque... Sí, hay que avisarles. Ahorita les damos despensas de mentiras, güey. Como lo de verdad. Lo de verdad sí te... ¡Tómala! Sí te da una caja que... Sí. Nada, güey. Sí, está muy feo. Qué gusto estar con ustedes, muchachos. Bienvenido. Esta es tu casa, Chulovisión. Muchas gracias. Ya sabes que... Chulovisión. Siempre bienvenido. No, no, por favor. Eres de los... De los poquitos comedantes que admiro muchísimo, porque hay muchos los admiro, pero no. Esto lo admiro muchísimo por todo lo que... Has hecho... Aparte de director de teatro, productor... Sí. Yo te conocí primero como actor. ¿Te acuerdas? Yo pensé que... Sí, sí. ¿Te acuerdas el día que nos conocimos? Sí, sí. Lo ya me cambiaste acá por acá. Por eso. No, ya lo traía. Ya lo traía. Ah, vaya, vaya. Me estaba engañando contigo. Yo pensé que ibas a decir que era de los poquitos comediantes que no tenían foto aquí atrás. Ah, no. Falta una foto. Porque no habías venido, perro. Ah, nomás con los que han venido. No, pues porque... De todos. Porque son con los que me topo la foto y me los tomamos así cuando viene al programa, cuando no es el otro. Sí, sí, tiene razón. Y siempre que nos vemos, nos abrazamos, nos besamos y todo, pero nos olvidan tomar la foto. No, 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 no y luego acabo yo todo raspado de aquí, güey, es pinches dientes de raspar, güey. No mordiar. Por eso no están las fotos ni videos. No. Por eso no están las fotos. Sale uno todo, sí. Y hay que tomar las fotos antes, güey. Es correcto. Y luego la sí. Vamos a dejar de jotear, güey. Ya fue mucho. Hablando de... ¿De qué? Cosas que no deberían de estar sucediendo. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. A mí me citaron a cierta hora y alguien, no quiero decir, quién llegó a la hora que se le dio la gana. Ya saben, de esa gente que se cree estrella, ya saben. Es tu primera anécdota del día de hoy. ¿Qué es el mal pedo del de la Cámara 1? ¿A poco? No seas así, muchacho. No seas así, güey. ¿Para qué me dices que llega una hora si vas a llegar a la hora que te dio la chingada gana? Entonces, qué mal pedo. Hay que hacer algo, güey. Esta gente, ¿verdad? Sí, se pasan. Pero yo, mira, de buenas, esperando, tranquilito, bien. ¿Pero cuál es la tolerancia? No, pues cinco monos. Cinco, llegué cinco. ¿Sí? Sí, nomás que estamos comando y estamos platicando, nos abrazamos. La gente saludando afuera. Un gential de gente afuera. Muchísima gente que hay afuera. Que todos queriéndole pedir cosas. Es gobernador de... De mentiras. No está registrado. Es ficción. Es ficción. Pues igual que muchos también. Como dijo Marco. Igual que muchos. Nomás están allí, pero el político está en otro lado, acostado. Nomás llamando. Ahora, muévele para allá. Sí. Como ahora que sacamos uno de que la gente luego bloquean las calles. La gente esperando que los políticos digan ¡Ah! Están bloqueando las calles. Vamos a hacer algo. Vamos a hablar con ellos. No podemos ver mi... A nadie le están... Nada. Nomás los distintos a los que están ahí. Te estás empinando a nosotros mismos. Nos estás empinando desde todo. Desmadre. Nos tocó el programa pasado, ¿va? ¿Qué pasó? Llegué tarde. Pero ese fue por la manifestación. O sea, es ya recurrente. No, ese fue por la manifestación. Ah, ok. Costumbre. Pero no llegué tarde al programa. Llegué tarde a la hora que iba a llegar aquí. O sea, tenías un horario para llegar aquí. Yo ya tenía tres horas antes del programa para llegar y llegué como dos horas antes. O sea, como que ya te conocen y te dan tiempo antes. Sí. Y yo dije, ¿qué pasaría? Está todo parado. Eran las señoras que estaban bloqueando porque no tenían luz. Le dije, señora, yo no tengo agua. ¡Muévase! A ver, ¿quién puede más? A ver, ¿quién anda más jodido? A ver, ¿quién anda más pinado? ¿Se parece del mismo dolor? Pues, casi. Es que está bien chido ir con el chulo porque lo ven en los bloqueos y lo dejan pasar. Dicen, ah, este vato está muy jodido de la vida. Para que se la jodemos más y ya lo pasan, güey. Pásale, acá voy a estar bien empinado. Ya, ya está bien empinado. Pero un gusto estar contigo. Sí. Vamos a ti. A ver, anendotario. ¿De qué será? De anécdotas, Marco. Porque ustedes no saben. Pero antes de iniciar, me aclaró. Son anécdotas. Si no, sería recetario. Sí, no sería recetario. Si fueron recetas. Me dijo Marco, yo pensé que eran recetas de cocina. Vamos, sí. Es que échame la mano. Bueno, puede haber alguien que haga recetas de cocina que le ponga anécdotario a su programa. Sí, sí. O uno que se llama recetario y que cuenten anécdotas. Ándale. Sí, sí. Estamos dando ideas millonarias. Por eso, mejor aclarar. Aclarar. Sí. Ya estamos. Anécdotas, Marco. No solamente queremos saber notas del artista. No. No. También de tu vida personal. Oye, ¿sabes qué? Una vez en la escuela. ¿De morrido eras tremendo o eras acá en Erdillo? De ninguna de las dos. Ni era tremendo ni me iba bien en las calificaciones. O sea, era así normal. O sea, promedio. Va. Promedio. De ochos. Promedio. Ah, pues estaba más arriba que yo. Tú más. Pero sí. De una madre. O sea. Entonces acabas seis o cinco. Sí, güey. ¿Cuánto es? De cuatro para ocho, ¿cuánto es? Cuatro. Ahí está. No, hombre. Tantito. Tantito nada más. No, pero yo era muy tranquilo. Sí. Sí, sí. Pero, por ejemplo, una vez, fíjate lo tranquilo que yo era, güey. Ya ves que ahí de repente se hacen pandillas, ¿no? Entre las... Pero en la primaria. Entonces, yo estaba en segundo de primaria. Entonces había unas pandillas ahí de que somos los no sé qué y desmadre. Entonces, una vez, las pandillas se pelearon. Mi pandilla contra la otra. Entonces, se pelearon en el campo de fútbol. ¿Pertenecías sin saber tú qué pertenecías? No, sí pertenecía bien. O sea, es decir, yo soy. Nos hacíamos credenciales así en las libretas de que soy de la pandilla tal y... Ah, una mamada de eso. Entonces, una vez, se pelearon y se empezaron a agarrar como que... Ah, no sé qué. Y hubo unos que agarraron palos y ramas y piedras y... Órale, pero nada. O sea, no pasó nada. Fue en un descanso de la escuela. Entonces, alguien pasó el reporte y la maestra llegó y dijo... Párense todos los que andaban aventando palos y piedras en el descanso. Y pues, algunos se paraban y no... Y yo, bien valiente, yo levanté la mano. Maestra, ¿qué pasó? Y me paro. Lo que pasa es que estábamos nosotros en la pandilla y ellos nos estaban peleando y ellos pensaron que nosotros los estábamos espiando y nosotros no somos espías. Nos estamos defendiendo, no sé qué. Y lo me dice la maestra. ¿Pero traías palos? No. Siéntate. Eso no me interesa, no. Eso es la de violencia. Sí, güey. Yo defendía a la pinche pandiguilla y la chinga. ¿Cuántos descalabraste? Ninguno. Ah, no, siéntate. No venidos. Nada, güey. Entonces, como no hice nada, por eso te digo que era tranquilo. O sea, en las broncas nunca agarré a pedrar a nadie. Pero sí estabas en la bola. Sí, sí, claro. No, y aparte de la bola, güey, todos así, yo así, güey, sobresalía. Tú eres el más alto. Como el Empire State, sí, güey, siempre. Son un torote, grandote y todo, sí. Sí, sí, sí. O sea, te mandaban al frente a ti. No, en las filas siempre me mandan atrás. En las pandillas y eso sí. Sí, de que, ay, también el grandote. Más para que se conquearan los otros. Sí, sí. Y tú por adentro, ya que se vayan, por favor. Sí, sí. Yo no le voy a lanzar ningún palo a nadie. Déjenme, déjenme. Yo no hago nada, no hago nada. Sí, sí. Porque tú eres muy, así, ¿qué? ¿Pandillero? No, fui. Fuiste. Ya no. Ya no. Pero no era pandillero. Era más bien defensor de los... Derechos. De los pendejos que no sabían pelear. Yo necesitaba a uno. Hubiera estado bien. Hubiera estado bien. Pero, ¿y tú no eras? No, no, no. Eres más tranquilo. Eres más tranquilo, sí. Sí, exactito. Tú nunca... Dímela, a ver, ¿tú te has peleado a golpes alguna vez? Fíjate, en la primaria sí me peleé una vez. ¿En primaria? En primaria. Ok. Y se me mandaron a castigar, me mandaron a dirección. En el día de hoy era un espejo. Como unos perrillos. Solo. No, pero tú sí tienes... No, pero tú sí me mandaron ni modo. Pero ya no te peleaste nunca más. No, ya nunca más. Estuvo bueno el regaño. Es correcto. Aprendiste. Tú, ¿te peleaste? Nunca me he peleado golpes. Ah. Nunca en mi vida. No, pues quien tenga un día viento. No, yo creo que ya no lo voy a hacer. O sea, espero. O sea, yo creo que si alguien me saca... Al chile no, no, no. Ya no, yo ahorita ya no. Que traes cuerpo para darle a dos o tres. Sí, sí, o nomás para aventarme y aplastar a alguien. Pero nada, o sea, creo que ya no lo voy a hacer nunca. Creo yo, ¿verdad? Está muy cabrón que yo me peleé. Y menos a golpes. Dale, dale, cabrón. Dale, güey. Dale, güey. Lo estás retando. Quisiera ser tu primera vez. Nada más en eso te faltaría ser mi primera vez. Nada más en eso te faltaría ser mi primera vez. Oye. Sí. Una disculpa, ¿verdad? Pero pues ya traía historia el señor. Dale, sí. No, sí, le digo. Tú ponle. Sí me deja los dientes. Te los acomodas de nuevo. Me deja dos puestos nomás. Como conejo. Te los acomodas. Ah, la... Es que un pinche manota, güey. No, no, sí, claro. Con una cachetada. Un cachetadón, pero no, yo no soy violento. Tú eres amor y paz. Sí, puro amor y paz. La verdad. El teatro anéutas. ¿Desde morro has hecho eso o no? Sí, es de morro. Sí, ponía el burro de planchar y hacíamos teatro ahí atrás. ¿En la escuela, no? No, en la escuela jamás. No. No, no. No, es que no había manera. Casi no había esas actividades. No, no, sí. Pero... Pero sí me ponían así de que vamos a hacer una obra. Este es el que le sabe. Y yo no sabía nada, la verdad. Pero yo hacía como que sabía y salía chido. Sí, sí me ponían. Pero no, en mi caso hacer así obras de teatro con el burro de planchar, las toallas y yo atrás. Con trapeadores y todo. ¿El público quién era? O sea, mi mamá o mi papá o los primos que estuvieran o algo así. O sea, cualquiera de esos. Pero sí era como... Este... Yo tenía que ser las voces de todos, güey. O sea, de la bella. De que, oh, Gastón, déjame. Y el escobar, el gastón. No, bella, esto, la chingada. Sí, sí. No, pero hablando de anécdotas, una buena anécdota. Es que una vez yo quería hacer la obra esa de Agüevo. Entonces, era una época de frío. Entonces, no había otra parte en la casa de hacerlo en una pequeña estancia que estaba ahí. Pero en la estancia estaba el calentador. Entonces, yo puse el burro, las cosas. Y yo a hacer la obra, no me acuerdo a quién. Y el calentador, pues, las veces que prendían y apagaban. Entonces, yo media hora me la pasé quemado, güey. De atrás, güey, sudando. Pero no decía, güey. Dije, tengo que hacer la obra, güey. Y no me voy a salir. Está muy caliente. O sea, me aguanté todo el pinche calor del calentador. De esos de piedra, de esos que te dan el pinche flamazo, güey. Uy, cabrón. Y ahí estaba yo moviendo todo y sudando así, quemado de la cara, güey. Profesionalismo. Profesionalismo ante todo. De la cara y de la espalda. El demorra profesionalismo. El profesionalismo, todo salió al cien. La función de eso. Me aplaudió una persona, creo que era mi papá. No sé qué, chico. No me acuerdo. Iba pasando nomás. Y yo solo ahí. No, a lo mejor sí, güey. Yo estaba en mi pedo, ¿verdad? Y no estaba. Yo no sabía. Pero sí, buena anécdota esa. Sí. Ve, las anécdotas fluyen aquí. Fluyen. Fluyen. Pero qué chingón, porque utilizabas materiales por lo que estás diciendo entonces. Sí, sí. ¿Qué utilizabas? Pues la bella era un trapeador a la cual yo era la bestia. Entonces, cuando la bestia se hacía príncipe, yo tenía que besar al trapeador al final. Y besaba al trapeador. Y me acuerdo del sabor del trapeador. Sí, porque acérquense a alguien, acérquense a un chingado trapeador sucio. Y a lo que huele eso, a eso sabe. Bueno, lo hacía sordeado, pero sí tenía que... Uy, güey. Sí. Y luego iba... De más grande, de repente huele una cosa más... No, ya más grande. Dice esto si ya he besado trapeadores. Qué chingada. Lo que quieras. Lo que quieras. Señora. Trapeador te la... Sí, no, ya la chingada, güey. Y si he pasado mis manos por los trapeadores, ya que no... Pase la nada por cualquier pelo, güey. Pero luego yo iba al súper, ¿no? Hay que... Ah, vamos al súper. Y pasábamos por la zona de las escobas y trapeadores y decía, Ah, mira, actrices. Ah, yo decía. Los pinches actrices, porque era el palo con el cabello largo. Ah, güey. ¿Nunca tuviste guiñol? Guiñol, creo que no, ¿verdad? Creo que no, nunca tuve guiñol. Se me hace que no. Yo lo hacía de calcetines. ¿Ah, sí? Al calcetín lo metes casi todo y lo le haces así para adentro y lo... Y hace una pequeña... ¿Qué hablaba yo? ¿Por qué decías, güey? ¿Quién sabe? Yo hablaba solo conmigo. Ah, tú solo. Era mi amigo. Como el Wilson de Náufrago. ¿No tenías más interacción con la gente o así? No, era monólogo y... No, era un diálogo entre dos actores. ¿Pero si lo actuabas? Si actuábamos manítono, es que él era mi director. ¡Amos, cabrón! Esto es el bien. Sí. Me traía el talento. Sí. El director. Y mira, ahí sigue tus mismas pendejadas. Aguantándole, aguantándole. Aguantando las mismas mamadas, güey. Y así ha de haber dicho, güey, viéndote con el calcetino. Este pendejo, güey. Sí. Igual que dice ahorita. Sí, sí, ahorita. Y las mismas mamadas. Gente, sí están... Sálvense ustedes que pueden. Este ya está jodido, pero ustedes sí agarren otro camino, por favor. ¿Tú nunca fuiste a hacer monos y teatro y eso? No, pero me gustaba más, digo, lo que yo hago que imitación es cantar. Voces. Y todo ese rollo, exactamente. Pero no. De repente a lo mejor se encontraba en algún muñeco, sí jugaba con el muñequillo. Pero no tanto como lo que decías tú con instrumentos que la escoba y que el trepidota. Sí. No, y aparte conseguí la música original. Ah, bueno, también. O sea, me la consiguieron, me la consiguió mi hermana. Entonces, la música de la obra y todo la ponía. Ah, era musicalizada. Sí, claro. ¿Qué tienes, cabrón? Pues calidad ante todo, güey. No, yo le dije, pues como tan morro, a lo mejor la canción la hace con la boca. No, no, no. Sí, pero no. ¿Hace torpedo? No, no, no. Sí, le estaban las canciones. Qué chingudo. La música y música de fondo y pendejo apagaba el foco. Y toda la pinche producción chingón. O sea, la profesionalidad. La profesionalidad ante todo. Sí, estuvo bueno. Sí, la verdad, sí. No, hombre, ya ves. Al chile. No quieres producir un show. ¿De qué será? Somos talentosos. Él se puede poner de... De la bella. De la bella. Con que no te vaya a agarrar de guiñol, güey. Odiaba, no. Otra vez. Como el calcetín. Como el calcetín oro, ¿no? No, no, no. Pero estaban buenas las anécdotas. Sí, anécdotas tuyas de morro. O de chavo. De chavo, güey. De chavo. De chavo. Yo creo que una de las anécdotas más tristes y más vergonzosas, ya más grande, pero de chavo todavía, fue haber chocado en la esquina de mi casa. No, man. Apenas arrancando, güey. De regreso. ¿Sí o no? Iba con este güey. Ah, ibas con tu primo. Sí, sí. Así salimos. Vamos a Lox a comprar unos rancheritos. Fritos. Vamos, de regreso. Y en la vuelta, a los vecinos. Qué vergüenza, güey. ¿Con estacionado? Qué vergüenza. Estacionados los carros, sí. Estacionados. Por eso, esa es la vergüenza, güey. Estacionados los carros. ¿Te equivocaste de pedal? ¿Qué te pasó? No, ¿qué pasó? Nada, pues, como que di la vuelta muy abierta. Es que había ahí, y todavía se pone, ¿no? Un pinche escarrote ahí en una esquina, y para darle la vuelta, pues, tienes que abrirte de más. Y yo, por tratar de librar el grandote, ¿no? Entonces, puf, estoy en la enfrente. Sí, sí. No, y aparte le choqué, y se movió ese carro y chocó al de adelante. A la madre. Y luego, va a entrar a la casa, güey. O sea, este, es que, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué explicación dice? Sí, sí. No, es que no había manera. De hecho, tu puerta no se abría. O sea, se dejó de abrir la puerta del copilón. O sea, ibas a una velocidad. ¿El putazo fue? Sí, sí, sí. O sea, fue en serio. Se me hace que se iba rápido. Sí, digo, para que ella se golpea de un carro y el otro se le haya ido adelante. De la puerta y todo. Porque no fue un... No, fue un putazo. Sí. ¿Qué te dijeron? Nada, pues que estaba bien pendejo. Digo que me premiaran, güey. No, como ahora. Porque ahora chocan y no, vente, vamos a cenar. No pasa nada. ¿Sí? No. Sí, güey. Ni pedo. Una disculpa a los vecinos. ¿Qué carro? ¿Y agarraste el carro otra vez? ¿O te lo castigaron? Así que no vas a... No, no creo que no. Pues había que meterlo a arreglar, güey. Ese fue el tema. Pero bueno, ni modo. Ya pasó. Una disculpa a los vecinos. Sí, sí. Yo te vi por primera vez que te vi así de... En la facultad arquitectura llegaste ahí con la obra... Con Tócala de Nuevo. Tócala de Nuevo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos personajes hiciste, güey? Eran siete. Siete personajes de mujer y un hombre que salió al final. Sí. Sí, muy buena obra. Ocho personajes, güey. Una obra... Muy buena obra, güey. Saludos a Arturo Manso, que él hacía el personaje del detective. Sí. Toda la obra que se rifaba, güey. Aguantar la obra él solo en el mismo personaje. Güey. Muy complicado. Muy pesado. Nada más ustedes dos. Muy buena obra, sí. Pero estuvo... Me impactaste con esa, güey. Sí. ¿Esa de dónde la sacaste? Es una obra argentina. Es una obra argentina, pero no está planeada como tú la viste. Está planeada para que sean siete actrices y un actor. Nosotros le queríamos cambiar el concepto. Queríamos poner a una sola actriz que se aventara a todos los personajes y el actor del detective. Que yo iba a ser. Yo iba a ser el detective. Pero como algunas actrices no quisieron, no pudieron, no les gustó, no les gustó el director, la madre, no. Lo que sea. El director, que es Renan, me dijo, aviéntate tú a las mujeres. Y yo, ¿cómo serán mujeres? Es un... ¡Órale! No, tú de actor. ¡Ah, perdón! Sí, sí, sí. ¿Quién es la primera? A mí me has dicho eso. No, no, no. Por eso no te lo dicen, güey. No, me hizo, haz tú los personajes de las mujeres, aviéntatelo. Pero yo, no, no, no. Sí, mira, que es como un juego, que no sé qué. Y se creó un concepto muy chido de la obra. Y así es como la hicimos. Y muy bien. Yo creo que fue mi cátedra de comedia en teatro. Sobre el escenario de esa obra. O sea, todo lo que aprendí en las 350 y tantas veces que la hicimos. Sí, sí. Es que cada una tenía su psicología, su personalidad. Sí, sí, sí. O sea, todo diferente. Cada una hablaba diferente, caminaba diferente, tenía una psicología diferente. Tenía una relación distinta con el detective. O sea, sí, eran muy, muy diferentes. Pero pues bueno, me sirvió. Sí, claro. Y los diálogos aparte, porque no te tocó que confundieras un diálogo de un... No, eso nunca me ha pasado, güey. Nunca me ha pasado que se me crucen los cables. Pero por ejemplo, en anécdotas, el día del estreno de esa obra, Arturo Manso y yo teníamos menos 50 mil pesos para hacerle la producción. Menos, o sea, no teníamos nada. Entonces, la producción la hicimos nosotros. Hicimos un marco de puerta de madera y todo. Que el día de la primera función se nos cayó encima. O sea, se cayó en la primera función. Ya. Sí, digo, de ahí ya la agarré yo. Ah, esta cosa. ¿No? Pero sí, güey. O sea, son cosas de que... O sea, a mí cuando pasan cosas mal en teatro, sí me molesta. O sea, porque se pierde el hilo de la historia y se pierden cosas que... Es como una distracción para el público, ¿no? Al final de cuentas. Es una distracción, sí. Por ejemplo, hace poquito hicimos la obra esta de suspenso de La Última Cabaña. Que también está poca madre. Esa está perra. Esa está perrísima. Me gusta mucho esa obra. Hay una escena donde yo tengo que golpear un cuchillo sobre una mesa. Y pues en esta función como que el cuchillo estaba muy ligerito y le pegué más y todo. Y el cuchillo se rompió. Y voló el cuchillo. Y yo me quedé nada más con el puro... El mango. El mango. Sí. Creo que sí. O sea, hubo algo así. Entonces, pues sí, no hubo manera. Es que ustedes no saben, pero hay alguien aquí arrastrándose. Digo, no sé, como que no quería salir, pero ya... Ya salió. Es mejor decir lo que está pasando, gente. Sí, sí. Mejor ser honestos. Nos trajeron agua. Fue como una distracción. Fue una pequeña distracción. No, pero... Pequeña, no vayan a creer que... Pero el vato así está. O sea, el vato camina de gatas y todo tiene un problema. No crean que... Para eso lo contrataron aquí, güey. Llegó pidiendo jale un show. Trabajo. Pues que meta las aguas en las transmisiones, güey. Al cabo no se ve. Y porque nadie se humillaría a andar de rodillas metiendo aguas, ¿eh? Porque también, o sea, puedes llegar y aquí tienes. Ah, gracias. Y como te estaba diciendo, ah, no, hay que hacer pedo. O sea, tiene que venir aquí. Porque así es su condición. Por ejemplo, a él las rampas no le sirven. Él sí puede subir por las escaleras normal y todo. Una vez bajó una rampa, pero fue accidental. Se fue a rodar. Se lo llevó el carajo. Pero sí, por ejemplo, ahí cuando se rompió el cuchillo, a mí sí me... O sea, no me da coraje, pero la gente sí se desconecta. O sea, la gente se ríe. Entonces digo yo, ah, entonces se salen de la historia. Entonces, por eso, en teatro no me gusta que fallen las cosas. En los shows, tú sabes, te falla algo, te falla el micro, la luz o algo. Y es hasta recurso. Y ahí lo usas de recurso, ¿no? Para divertirte, pero en teatro ni de pedo. Pero buenas anécdotas en teatro, la verdad. ¿Cuántos años tocan la de nuevo? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo duraron? Duramos como unos siete años, más o menos, o más. Sí, o sea, fueron 350 representaciones durante todas las temporadas que la hicimos. Permíteme, es que tú no... Sí, no, perdóname. Tú tienes mano de princesa, güey. Será. Es que traigo el micro, güey. Pues yo también sin el micro, pues bien fácil. Y tuviste que dejarlo, cabrón. Sí, exactamente. Lo hubieras abierto con el micro en la mano. No, 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 mames. Pues estás hablando. Sí, porque yo no sé, pero por eso te quise dar la atención, porque como tú estás hablando... Pero no tiene nada que ver con las manos de princesa. Yo no estoy hablando... ¿O quieres unas manos de princesa? Eso sí fue diferente. Eso sí fue de más, güey. Ya, ya, ya. Sí. No fue de más. Es que yo sí tengo manos de princesa, güey. No. A mí me hace callo el micrófono. Yo soy alérgico al mango. ¿Al mango del micro? Al mango del martillo y del talache y de todo eso. Por ejemplo, aquí voy a bajar el micro para poder beber. Dale. Ve, yo como que ahora aquí platico con la gente, va. Sí. Vamos, estamos hablando de anécdotas con Marco Polo. ¡Tarán! Es como improviso hecho madre, güey. Y eres buenísimo, güey. Contrátalo, güey. No, me parece una cosa bestial, güey. Pero como extra sí jala. Sí, sí, como extra sí. Sí, todavía. Es que usted no sabe, pero próximamente... Ya le dije a Marco, invítame una de tus obras, güey. De extra, así de que pase yo por atrás, güey. Te voy a invitar, pero para que vayas a verla, güey. Que meta las aguas. Pero ¿para qué? Si aquí tienen un cabrón que anda de rodillas, güey. Ya lo va a contratar a él. Que no le funcionan las rótulas y que está de rodillas. Sí, güey. Pero puedo actuar como él. Ah, y eso sería un gran actor. Sí, pero ya no tanto, porque la gente se está enojando. Sí, ¿por qué una actriz hace de hombre? ¿Por qué un actor hace de mujer? ¿Por qué un actor hace de alguien que tiene problemas y parálisis? No, pongan a uno... ¿Por qué un actor está siendo un trasvesti? Pongan a un trasvesti. Porque, o sea, está muy delicado. O sea, como que... Sí. Sí, sí, sí. Pues lo vemos también en la comedia, güey. O sea, platicas una situación. Sí. Que es una situación ficticia. Que tú creas para hacer una rutina. Sí, sí. Y la gente se molesta, güey. Se en puta, sí. ¿Se han enojado con ustedes en alguna rutina? Nos han hecho comentarios. Sí. Así como que, güey, pero ¿por qué eso? Es un show. Sí. Fíjate que a mí me tocó una vez una... En un evento que tuvimos, se acerca conmigo una persona donde meto una rutina que habla a mi esposa. A mi esposa le cambia el nombre. Y me dice, tu esposa no se llama así. Ah. La conocía, güey. Y yo, es que, pues es que es un monoscumismo. Pero tu esposa no se llama así. No. Es que si le pongo el nombre real se va a emputar la señora. Se va a encabrar. Porque eso... Siempre tiene que hablar de un cagado. Prefiero que se encabrone usted a que se encabrone mi esposa. Claro, güey. No, sí, pero me dije, no, pues parte de la camina. Ah, que como quiera me la celda, pero no se llama así. Ah, que da chido. Uy, güey. Tengo otra, señora. Tengo otra. Así como... A ver, ¿los han bajado de un show? ¿De qué? Bájense ya. ¿Hasta ahorita no, eh? Bueno, actualmente no. Ya tenemos... En los principios yo creo que sí nos llegaron una vez, pero... ¿Cuál? Una vez en un evento que tuvimos que cortarle porque estaban todos acá y ya habían jarras. Ah. No me acuerdo. Fue un evento particular. Qué casualidad. Qué casualidad. Pero recién... No, pero... Yo no me acuerdo de ningún show que nos hayan así. Que nos hayan bajado por alguna situación. No. Ya. Si he tenido el miedo de que lo hagan, Sí. Sí. No voy a decir por qué. Porque una vez fuimos a un club que no voy a decir su nombre. Ok, no lo digas. Pero que han bajado varios comediantes. ¿A un club? A un club deportivo. Ese es club de... Ah, ya. ¿Pertones con el club? Ok, va. Ya. En uno de esos clubs ya había ido X compañero. Ya había ido X compañero. Ya había ido X compañero. X y otro. Este... Y llegando, güey, te dicen... Oye, nomás a este... Sí, te advierten, güey. Porque el año pasado y el antepasado bajaron a este y a este. No, mami. No, güey. ¿Por qué no me dice al final? Sí, güey. Ya, después de que me hayan bajado. Si me llegaron a bajar, güey. Y no hay pedo, güey. Pero mira, bajaron a tal y tal. Sí, sí, sí. Hemos librado. Pero siempre han bajado a raza. Ay, Diosito. Luego te digo el R.S. para que no vayan. Ay, feliz. ¿A ti te tocó entonces ya o...? ¿Que me bajaron? ¿Qué me fijan? Sí, de uno de Juanita. O sea, de uno de Juanita llegué y era un lugar muy extraño. Era como al aire libre, pero no al aire. O sea, había una palapa y todo al aire libre. Pero para llegar había que pasar por unas puertas así que estaban en el campo y otras. Y bien raro. Incluso hubo un invitado que llegó en helicóptero. Yo no tenía ni idea, güey. Eso fue hace como 10 años. Hola, soy Juanita. La gente hace cuenta que volteó. Ay, qué... Y en el chiste empecé a meter cosas que no tenían sentido. Y luego iba Jennifer López. Es que nadie estaba poniendo atención. Y luego volteé con un... Como para calar a veces. Sí, nada, nada. Y luego volteé con un mesero y le digo, ¿qué onda? Y me dice, pues, bájate. ¡Gracias! Haz cuenta que no tenía ni idea, güey. Y aparte nos mandó un conocido. O sea, no tenía ni idea de que era una... Nada, güey. Creo que no sé ni si ni nos pagaron o no. No sé. Y es que hay eventos donde vas, donde estás negociando algo. Y que a algún güey se le ocurriría como era amenazar con un show. Ah, güey. Sí. Hubo un pendejo que dijo, vamos a llevarnos el show. No, güey. Hay veces que sí. Tener comediante es un lujo. Es un lujo en una fiesta o algo. Tener comediante es guau. O en un evento. Entonces, hay veces que sí quedan y hay veces que no. ¿Han ido a una boda alguna vez? Una vez. ¿Y qué tal? Así como, ¿por qué una boda, güey? ¿Por qué una boda, güey? Si vinimos a bailar. Hasta 15 años. Bueno, nos podemos quedar a bailar, le dijimos. Qué chingado. Yo fui a una boda una vez y no. Paran la música y todo. ¿Es que va a haber show? Puta. Y se sientan todos así como que, a ver, qué chingado van a poner que nos hizo sentarnos de la fiesta. Entonces, sí, es muy incómodo. Es muy incómodo. Un 15 años más, pero que al último la convencimos de nomás entregar el regalo ya. Entregar el regalo. Está bien. Vamos al regalo y tiramos el otro más. Es imposible que se pongan a poner atención a un show en una fiesta tan grande. Ahora, son puros morros de 14, 13, 12. No, me qué chingue les vale más. Y perrear y arrimar, claro, porque eso va uno a las fiestas. De hecho, yo ahorita voy a eso. Vas a una fiesta. Ya a los 45. Como quiera. Pinche viejo enfermo. No, no, ya nadie te tiene miedo, güey. Este no hace nada. Está pura panza y ya. Ah, la pura pancilla. Ay, güey. Sí, no, está muy cabrón, pero sí, sí. Yo me acuerdo en la guasanga. ¿Te acuerdas? Ah, no. En la guasanga llegabas ahí. No, que aquí lo mandan los mejores y aquí los bajamos a la chingada. 15 minutos y si no, te bajan. Ah, su madre, güey. Y cuando yo me tardé en que me dejaran ir de Juanita. Ahí. Sí, me tardé. Años. No, tienes que ir a hablar con no sé quién y hablar con no sé quién y a ver si. ¿Por el personaje? Pues no, por el show. O sea, nos decían, no, aquí ya vino tal. Sí, aquí ya vino tal y ya. Y aquí vino no sé quién y lo bajaron a los 15 minutos y no sé qué. Sí, porque era raza que iba ahí muy elitista. Es muy elitista, claro. Entonces era como que si aquí el público no te acepta, si no te están poniendo atención, vas para abajo. Y si era muy, muy tensionante. O sea, si era como. Sí, sí, sí. Güey. Ah, la madre. Dijeras tú, te van a bajar y te van a pagar el show. X. No, pues te bajan, no te pagan y vas para atrás. Sí, sí, era bien pesado. Pero qué raro, digo, porque tu personaje de Juanita, digo, es uno de los mejores personajes que tienes. Sí, está chido. Es que habla de las cuestiones de los niños. Un saludo para Juanita. Para Juanita bipolar, sí. Yo creo que está chido, pero sí, yo creo que era mucho el tema. O sea, era mucho el tema del lugar. O sea, mucha gente bailando, mucha gente. Sí, sí, sí. Las mesas y todo. Oye, un show, pues tiene que ser un gran show para dejarnos otros todos y ver. Entonces sí, sí estaba cañón. Al principio sí costaba y luego ya fue como agarrado. Como que le agarras el modo, va. Le agarras el modo, tío. Es parte del aprendizaje también. Sí, pero la guasanga era como que no, allá no se puede. Ya está bien difícil y aquí ya vino el chulo y lo bajaron. Y bajan la madre. No, así nos decían. Una señora fue la que me dijo, bájate, hijo de ti. Pero estuvo rico. Y el show sí lo hice. Estuvo rico porque era fresita y las fresitas huelen bien rico hasta de ahí. Y no que yo besando trapeadores. Che mierdero, güey. El mugrero. El mugrero. Pero bueno, así le pierde uno el miedo a todo. Sí. Sí, sí. Oye, sorpresas que te han llevado en tu vida de que, por ejemplo, sorpresa, ¿a qué me refiero? Ah, tenía un... ¿De qué? Dale, dale, dale. No, 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 no. Sorpresas de qué, a ver. No, no, no. Sorpresas de qué. Yo me refería a que planeas algo, por ejemplo, a mí nosotros hemos hecho que planeas algo que dices, a ver, sí, lo pofo, cabrón, que pega un chingo. No, o sea, que pega. Pero sorpresas me refiero a todo. O sea, yo tenía un ejemplo de sorpresas. ¿Cuál sorpresa ibas a platicarme? No, no, no. O sea, yo... No, no. Me voy a intrigar. No, no, no. Una vez digo, oh, ajá. ¿Es sorpresa, güey? No, no. O la niña era niño. No, no. El niño era niña. No, no, no. O sea, no, de esos... Ay, sí, uno sabe. No sabes. Sí, sabes. Pedro, no sabes. Yo no tomo. Ahí está. Yo sí me llevaba a dar sorpresas. Sí. Pedro, no sabes. ¿Qué pedo no sabes? ¿Te das cuenta hasta el final? ¿Hasta el final de qué? Ah, neta. Así ha pasado. Ya cuando dicen, sigo yo. Ah. ¿Eh? ¿Qué pedo no? ¿Qué pedo no? ¿Qué pedo no era con el mío? Sí. Ya, cabrón. Ah, la. Cambio. Ah. Pues ya qué. Pues ya qué, Lin. Ya estás ahí. Ya estamos ahí. Sorpresas. Sorpresas que sí se pueden contar en internet. Yo creo que sería como... ¿Qué será? Sorpresas. Ay, güey. La que me ibas a platicar. Ay, Fernández, güey. Ay, estaba inventando, güey. Estaba inventando. Pero, ¿qué iba a decir? O sea, qué... Sorpreso. Pero, ¿por ejemplo qué? O sea, como... No, por ejemplo, me imagino yo que, por ejemplo, tú te imaginas... Vas con esa intención de que funcione tu proyecto. Pero, ¿te imaginabas el éxito de La Cabaña? Ah, no. Por ejemplo, no. Esa es. La Cabaña. Estuvo bien que a pasar a ser una obra de suspenso, porque ya ves que la gente no se identifica más en comedia. Sí. Le fue bien. O sea, estuvo chido. No hubo una reacción negativa de la gente. O sea, tú fuimos a una revelación de plata. La pasaron muy bien. Sí, sí, sí. Sí, tú fuiste a las 50, ¿no? Sí. Sí, brutal. En el desaparecido Teatro San Agustín. Es correcto. Ya no está. No, ya no está. Estaba muy bonito ese teatro. Brutal, de primer nivel. Entonces, sí, ya no. Otra sorpresa, por ejemplo, el personaje del Dar los Millones, el que hago de la barba y el cabello, de las finanzas, fue una gran sorpresa. O sea, no, nunca se planeó como tal de, llevo dos meses pensando en un personaje, ya llegué a la catarsis para decir qué voy a sacar. No, güey, tenía en mi casa una barba y un cabello. Y dijo, ¿esto lo tiro o hago un chiste? Entonces, me lo puse, hice un video de este güey, porque tenía, ¿no? Carlos Muñoz, la barba y el cabello. Dijo, voy a hacer un video de esto. ¿Qué hace este güey? No, que tú, que millonario. Ah, bolas. Ah, la madre. Otro y otro. Fue una gran sorpresa. ¿Y subió al escenario? Lo subió la gente, güey. La gente me decía que, eh, vas a traer al millón y al millón. Y yo, ¿qué hago, güey? Entonces dije, pues voy a hacer todo lo contrario a lo que él hace, güey. Si él hace negocios y todo, yo también lo voy a hacer, pero sin saber nada y sin saber de números y con dibujos piterísimos y todo. Es muy divertido. Y todos esos son diferentes. Sí, sí, sí. Que nunca sabes con lo que va a salir la gente. Te metes unas divertidas muy buenas, la verdad. Oye, y ha sido un ejercicio para ti de improvisación. Ven, cabrón, güey. ¿Por qué? Sí. Porque, digo, uno llega con su rutina e improvisas. Sí, sí. Pero aquí ahora es casi 100% improvisación. Es muy difícil, güey. Ese es el gran nervio y la tensión antes de entrar a un show así. Porque no sabes qué va a pasar con la gente. O sea, nunca sabes. La gente siempre... No es lo mismo un show. Ustedes lo saben. Llegar a un show y que el público esté de buenas. Que el público venga de que está lloviendo afuera. No es lo mismo los públicos de los miércoles que de los sábados. O sea, sí cambia muchísimo. No es lo mismo el público en la mañana. De las... De las zonas. O sea... La taquillera. O de los que te dieron el boleto. Que a veces ellos son los que te los ponen de mala, güey. De las boleteras. Ah, claro, güey. No, es que no puede pasar. Sí, sí, sí. No, es lo mismo si la gente lo compró por WhatsApp o en boletera. Siempre. Si hay estacionamiento. Si hicieron fila para entrar o no. O sea... Entonces depende... Estos shows, o sobre todo el show del millón, depende mucho del humor del público. Si el público anda de buenas y todo. Y si no, también la pasas bien. Pero sí cuesta un poquito más sacarlos. ¿No? O como, por ejemplo, yo llego... De repente he ido a shows donde... Este show siempre es... ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? Y la gente levanta la mano y empiezan a decir quién... Y a hacer negocios. Cuando vas a un lugar donde todos son millonarios, es muy difícil. Es muy... ¿Quién quiere ser millonario? Pues ya somos, güey. Sí, sí, sí. O sea, está cabrón. Bueno, ¿quién quiere crecer su negocio? Sí. Y es como... Ay, güey. Porque no hay chistes. No tengo ni un chiste ni una rutina escrita para ese personaje. Todo es interacción y conexiones y que la gente se divierta. Vayan a verlo, por favor. Sí. El 27 de septiembre. La van a pasar muy bien. ¿27 de septiembre? En el escenario GNP, boletos Ticketmaster. Ahí está. Toda la información. Toda la información. Van a ir a ver al... ¿Dardos? ¿Dardos Muñoz? Al don Urbano, Juanita, Dardos Millón y el gobernador. Que el don Urbano, güey. Es una chulada. Es una chulada de personaje, güey. ¿Cómo se te ocurrió ese...? ¿Lo viste? Igual. No. Teníamos una máscara de un viejito de Halloween. Me la puse y les empecé a regañar porque estaban ahí en mi casa. Ja, ja, ja. Y luego ya más adelante hicimos como... Nos quedamos en un aeropuerto de esos que se tardan en tu vuelo tres horas. Y había un café tipo Starbucks. Y dije, imagínate que aquí viene un señor como este güey. Ja, el café, la leche, ¿cuál es? Lactosada y nada. ¿Qué es eso del latte? Denme un café. Y nos empezamos a reír mucho de eso. Y luego dijimos, ¿por qué no lo hacemos real? Vamos a grabar sketches de esto, güey. Y todos tenemos un papá, un tío, un abuelo o tú que de repente salen con cosas de... Ay, güey. Entonces hicimos el personaje, el proceso de la máscara y todo para que me quedara bien y todo. Y lo voy a empezar a sacar los sketches de algo que te identificas a huevo. O sea, que a huevo conoces a alguien que trae ese mood y esa vibe. O a veces eres tú. Sí, sí, sí. O algo que te enojas. Qué margoso. Sí, sí, güey. O sea, hay veces que tú, no sé, tienes una lámpara prendida y vas y te acuestas y la apaga la lámpara. ¡Chin! Entonces te empiezas a ver tú mismo así como que yo soy él, güey. O sea, yo me emperro por todo eso. Entonces está bien divertido. Muchas gracias, público. Vayan a ver a Don Urbano en el multiversus de comedia. No, no. Algo bien. Qué chingón, güey. Pues gracias, güey. Ya está. No, falta más. Ah, ya está. Cuéntame más, bro. Pues, güey, pues ahí voy, güey. Pues poco a poco, güey. Quiero saber más de ti. Ay, güey. Por ejemplo, bueno, yo me llamó mucho la atención cuando fuimos a verlo en la última cabaña. Sí. Porque de repente yo creo que la gente tiene concepto, ahorita lo mencionaste tú, de ver a Marco. En el desmadre. En el desmadre y todo eso. Y de repente le ves a Marco y dices, ah, cabrón, personaje serio, medio así como que medio mamón. Sí, sí, sí. ¿Cómo haces ese cambio? O sea, lógicamente eres actor, pero ¿cómo tratar de que la gente identifique a ese personaje como la calle? Sí, espero enreírse cada que hable. Sí, 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 sí. Pues una cosa, o sea, la gente siempre va con expectativas, tú haces el trabajo, tienes que hacer el trabajo lo suficientemente bien para que la gente se vaya con un buen sabor de boca, que diga, ah, sí estuvo bueno, ¿no? O sea, sí, sí es bien desgastante. ¿Nadie te dijo así en el final de qué? ¿Esperaba que te contaras un chiste o algo, no? No, no me dijeron. O sea, sí, sí, sí lo sientes. O sea, sí sientes que creo que la gente se va contenta con la historia. Sí, 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 así. Pero la gente se va contenta con la historia y todo, entonces sí es algo que... Está bien perrona. Sí, sí, estaba muy chida. ¿Esa quién la escribió? ¿Yo? ¿Esa es tuya? Yo la escribí, sí, 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 sí. Porque soy fan de ese tipo de historias, de Agatha Christie y demás, y dije, voy a escribir la mía en base a todo esto y ya desarrollé los personajes y todo, bien chida. Está bien perra. Sí me gustó, la verdad. Si un día tienen la oportunidad de verla anunciada, la última caballera. Si la ven, si la hago yo o algún otro elenco, nunca sabes si algún otro elenco la haga. El libro, perro. Hace el libro. ¿Tú crees? Sí, güey. ¿Sí que lo haría? Ah, sí. Y nada, al rato como Harry Potter acá. Ah, el libro. ¿O ya lo tienes? Ay, yo pensé que ya lo tenías. No, pero el libro estaría... Fíjate que me has dado una gran idea. Yo pensé que ya lo tenías y me estabas diciendo así como madre, como... No, 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 me acabas de dar una gran idea. O sea, si escribo ese libro y alguien lo lee, sí, creo que sí puedo darle una muy buena experiencia de lectura. Sí, güey. Sí. Es que llevas de menos a más a todo el peo que al final ya está uno así, güey. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Voy a escribir el libro, fíjate. ¿Eh? Lo voy a hacer. Y luego haces la... Así como el Harry Potter. Sí, la... La serie de... La secuela. La secuela. No es de escuela, güey, de cabaña. No, secuela. La escuela es otro. Sí, cierto. Sí lo voy a hacer, ¿eh? Daría perro, güey. Sí lo voy a hacer. Y me regalas el primer Benzeller tuyo. La Benzeller. Y fíjate cómo lo estoy decretando ya. Que va a ser Benzeller. Ah, sí. Bueno, para el chulo que se le ocurrió. No, no. Al principio. A ti se te ocurrió todo. No, pero que se le ocurrió que lo hiciera el libro. El libro. Fue sugerencia. Lo que sí me han preguntado es que si no lo queremos hacer como en cine o algo así. Daría genial. Daría perro también. Pues sí, nomás que... Nomás que corres a los otros santores y me invitas a... ¿Te invito de la tía o qué? ¿De la tía putilla? Ah, no, de la tía del... No, no. De la tía del... Estaría bien. De la tía de los sobrinos. Y luego van a decir, ¿y por qué un hombre haciendo la chingada? No, va a haber gente que puede decir esas cosas. Pero, ¿qué tal si dicen? ¿Por qué alguien... No sé... ¿Cómo se llama el emeterio? El emeterio. ¿Por qué alguien que no es un señor ranchero de bigote está haciendo ese señor? Traigan a un señor que sí... Pues sí, ¿sabes, güey? Sí, no... ¿Por qué un güey que no está güero, la hace de güero? ¿Por qué un güey que no es niña, la hace de niña? Está cabrón. ¿Por qué un güey que no es gobernante, la hace de gobernante? Y ya no estoy hablando del show. Que nunca ha sido ni siquiera de la Sociedad de Alumnos. Ni chingado, güey. Una vez sí me tocó ser de la Sociedad de Alumnos. Bueno, de ser de que representantes de salones y todo ese rollo. Sí, estaba chido eso. Ya en prepa. Eh, güey, pero si hay negros de que te acerca la gente a pedirte mamadas, porque crees que sí tú vas a... ¿Dónde fue eso? No, de esa mamada, no. No, de esa mamada, no. Solucionarles problemas, güey. ¿Y si se me han acercado a pedirme mamadas? Ah, no, sí, güey. Sí, no, no, no. Oh, vos. No. Es que la mojó, planteé mala pregunta. O sea. Vamos a replantear. No usaste la palabra correcta. De que te digan, eh, solucioname esto en la colonia. Eh, es un personaje. Ahorita te enseño, güey. No hay agua. No hay luz. No tienes idea, güey, mucho. No, man. Ahorita, para los que no son de Nuevo León y ahorita el agua, el tema del agua está un poco más tranquilo, ¿sí? Sí, sigue habiendo sequía, pero ya las presas tienen cantidad de agua. Cuando no, sí, sí, el cagadero en la calle. Eh, agua. Eh, ¿qué onda? No tenemos agua en el... La gente molesta. Molesta, molesta, güey. Sí, sí, sí. ¿Treguen una botellita y ya le tomé? Sí, no, no, no. Sí están muy molestos. O sea, la gente sí dice, no. Pasa algo en la política real y todo, van y me lo gritan al show. Todo, siempre. Ah, que todo y que este y que... Este, el corrupto y el... Todo. Siempre me gritan, güey. Es como aquellas personas que... Es una catarsis. O sea, es una... No saben diferenciar el personaje, por ejemplo, de la novela al villano. Sí, a los malos los hacen, sí. Se acaban de empinar, no sé a qué actor, que es el villano de House of Dragon. Se lo acaban en la calle, lo revientan. Y los actores quitan los comentarios de sus cuentas. Porque la gente los está reventando por lo que hacen en la... Sí, en la historia. Sí, sí, sí. Está muy cañón. Entonces, a mí, yo ahorita te enseño un mensaje, ahorita vas a ver ahí. No tenemos agua, no hay luz acá y no pasa la basura y no sé dónde. Y hay unos trailers estacionados aquí afuera de mi casa que... Un desmadre, güey. Qué mal pedo. Y cada show he medido a la gente qué es lo que trae la gente en la mente, qué les preocupa, que si empiecen tráfico, cosillas así. Qué loco, güey. Y de la otra mamá, ¿quién te ha pedido? Puta. Yo te voy a decir, no me ha pedido quien quiero que me pida, pero, güey. Algún día. Algún día. Pues ese momento es el anecdotario. Tú sabes quién eres. Sí, tú sabes quién eres. Pídemelo. Escríbeme, ya tienes mi número. Ya. Se puede armar algo bien entre nosotros. Bueno, déjale escribir. ¿Y si tienes una amiga? No, no, tú no, tú no. Ah, es que yo también tengo tu número. Alguien para el chulo también, que no me desaproveche. No, el chulo ya. ¿Tú ya te quedaste para vestir santos, no? No, pues te hay esperanzas, güey. No, neta. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mientras uno esté respirando y siga vivo, tienes esperanzas. ¿Y mientras siga vivo que él? Dicen que siempre hay uno. ¿Qué? ¿Y mientras siga vivo que él también? Siempre roto por un descosido. Como que ahora ya hay medicamentos que... Pero el chulo, ¿tú te casarías? Yo sí. ¿Sí te casarías? ¿En serio? Porque si dices que no, no se remanaría. Sí. ¿Tú mantendrías a alguien? ¿La sacarías de jalar? Simón. Porque si no, no se arriman, Marco. No se arrima a nadie, sí. Si dice, no, nomás la quiero para acá, un free. No se arriman. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Sugar Mommy o Sugar Baby? ¿Para arriba o para abajo? Ah, Sugar Mommy. Ah, o sea, que tú seas el que recibe los beneficios. Nomás para que vea lo que traigo. Vamos, cabrón. Porque estás en un punto de tu vida en el que estás en medio. O sea, ¿puedes ir para arriba o para abajo? O estaría bien los dos, va. Lo que te dé la Sugar Mommy lo pasas para la Sugar Baby. En cascada. Nomás lo filtras. Y aprovechas doble. Ángale. ¿Ya lo repartes? Sí, sí. Flojito y apretado. El billete, el billete, el billete. Por decirlo de una moneda. El presupuesto. Sí, ya, güey. No, no. Sí, porque anda flojito si te lo pasa la... Y lo ya. Y lo chinga. Vas a estar apretado de lana así. Vas a estar apretado de lana. Porque lo soltaste. Exacto. No, es muy bien. Es una improvisación. Muy bien. Es allá. Me salvaste, pero... Sí, ya, güey. Pero bueno, bien. Bueno, más. Anédotas de Marco Polo. Bueno, ya de show. De Juanita. No tienes anédotas con Juanita. No te cansa hablar, güey. Cero. ¿Eh? No. No, estoy entrenado para eso. Claro. No, me cansar hablar duro 20 minutos en el show y tengo que cortar y... ¿Qué onda, güey? Perdóname porque... A mí siempre me dice Juanita... ¡Estúpido! ¿Estúpido? Sí, sí. No, no, no me cansa hablar. Pero anécdotas del show... Eh... Pues que empezó ahí en el Merequetengue con... En el Alex y la licuadora. Fuera de eso, yo creo que... ¡Ay, güey! O sea, una anécdota chistosa o qué. Sí. Juanita. O fuera de... Mi duda es, Juanita, la metiste... ¿Estaba en la de Tócala de Nuevo o no? Estaba en un formato, sí. Pero ahí no decía que era caballona ni bipolar ni nada. O sea, ya lo que está en el show ya es otra cosa. Como personaje tal de niño. Pero fue primero Juanita y luego Tócala de Nuevo y luego... Primero salió de la obra, sí. Ah, fue en la obra primero. Está basado en la obra, sí, sí, sí. Y luego de la obra lo sacaste... Lo sacamos ya cambiándole todo. No es el mismo personaje de la obra. Ah, ya, ya. Pensé que ya era... No, no, no. Esa era la duda que tenía yo. Ah, ya. Pero no, ya salió, mira. Fíjate, entonces Juanita surge de Tócala de Nuevo. No era un personaje que existía. No, no, no. Lo metiste a la obra y luego lo sacaste. No, salió del teatro. Yo nunca pensé en hacer shows de comedia. Ajá. ¿No? Esa leota está buena. Es que yo siempre pensé en hacer obras de teatro. O sea, siempre fue... Hago una obra, un proyecto y luego hago otro y hago otro. Shows con personaje jamás me pasó por la cabeza. Jamás. ¿Y cómo es que se da? Porque Arturo Manso se quedó sin carro. Ah, sí, güey. Arturo Manso se queda sin carro. Y él necesitaba... Claro que ni era de él su carro, era del papá. No me acuerdo. Necesitaba una bola de lana para arreglar el motor y traía un desmadre. Y dijo, no tengo dinero, vamos a hacer un evento de beneficio en el Merequetengue. ¿No? Bueno. Nomás fue al Merequetengue y dijo, oiga, queremos hacer un evento de beneficio. Ah, sí. Nomás que nosotros vamos a poner el show. Los comediantes. Y el chavo, ¿qué? Ah, pues agarren un pinche miércoles, un jueves o algo que no afecte, ¿verdad? Porque van a ser ustedes su desmadre. ¿Quiénes son? No, pues hacemos teatro. Fue de que vamos a ser el personaje del detective y de Juanita solos. Entonces le dices al fandom que tenemos ahí, los poquitos que hay, que vayan a vernos allá, que vayan a ver el show de Juanita por primera vez presentándose en un lugar público. Entonces fue de que los presentamos y fue de que, ah, pues estuvo chido, la gente se rió. Y el chavo dijo, está muy bien, quédense los jueves. Ustedes. Ahí cobran la puerta y ustedes hagan lo que quieran los jueves. Y había que llenar el tiempo y todo. Nomás que mal, porque Manso al principio se subía y hacía cinco, diez minutos y se bajaba. Yo no puedo más. Y yo, espérate, cabrón, todavía ni estoy cambiado, güey. O sea, y luego ya empezó a agarrar más callo y ahí hizo un show bien. Pero al principio sí, no. O sea, ni tú ni Manso tenían idea de hacer comedia. Para nada. Bueno, los dos son de los mejores comediantes de Monterrey. Te agradezco. Sí. Pero sí, sí, sí fue como, no, fue un gran accidente. Sorpresas, como las que decías. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y no, no había manera. O sea, era como, y empezamos a cobrar la puerta nosotros. Y a promocionar los jueves y todo. Y luego un jueves, yo estaba con Nena Delgado en giras. Un jueves yo no podía estar. Es como yo no iba a estar. Dijimos, bueno, vamos a hacer un concurso de, quiero ser comediante. Entonces hicimos un concurso para llenar ese jueves. Porque teníamos que abrir a huevo y yo no estaba. Entonces Manso organizó todo el concurso. Y gente se inscribió para concursar y la madre. Y ganó. ¿Jorge ganó Jorge Casanova? Jorge Casanova. Y como ganó Jorge Casanova, ya lo integramos nosotros a nuestro show de los jueves. Entonces ya era Manso, Juanita y Casanova. Los tres. Y empezamos a estar los tres todos los jueves. ¿Eso qué año fue más o menos? Ay, güey, hace unos 12 años. Fíjate, Jorge me había platicado que había ganado un concurso. Pues no sabía que lo había hecho. Sí, y lo hicimos porque yo no estaba. Yo andaba de gira con Ana Delgado. Entonces fue de que, ¿qué hacemos? Nos van a matar si cerramos los jueves. No, no, vamos a hacer un concurso de quiero ser comediante. Y hacemos y llevamos jueces y todo. Y yo ayudé a Marzo en la coordinación lo más que pudo desde fuera. Y ya se armó ahí. Y ganó Jorge. El segundo lugar creo que fue el hijito, Show. Sí. Y Kevin. Y Kevin tenía pinches 13, no sé, güey. Sí, estaba chavillo. Estaba muy chavo, sí. Y había otros ahí que no me acuerdo exactamente quiénes que concursaron y que no ganaron, evidentemente. Ganaron los primeros 13, ellos fueron. Fíjate, qué loco, güey. No me acuerdo si Alan Saldaña. No me acuerdo. Alguien, alguien. No me acuerdo, güey. Puede ser como 2010, 2000 y tantos, ¿no? 2012. 2012. Creo que también lo he rezado porque Alan era camarada de Jorge. Sí, porque en ese tiempo fue cuando llega Casanova y empezaba a salir Alan en 2011, 2012, más o menos. Por ahí. Sí, estuvo muy loco, ¿eh? Pero qué chingón. Es una buena anécdota. Está chido ese pedo. Hasta ahorita me enteré que lo que me había platicado Jorge Casanova era el concurso que habías organizado. Sí, sí. Pero fíjate qué cosas, porque abriste la puerta también para que ellos surgieran. Sí, pues está chido hacer team. Claro. Cazar equipo y todo, como ahora lo hago con actores o con quien se puede. Sí, 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 ya ves, ya ves. De hecho, ando buscando un actor que tenga así boca grande, cabello cortito, güero, con sonrisa prominente. Estoy buscando a alguien. Gente, si conocen a alguien con esas características, repórtense conmigo. O sea, alguien que... Y si se puede que sea chistoso, que tenga frases graciosas, o sea, alguien así. Si conocen a alguien, que me escriban arrobalor, marcopolo, son mis redes. Que use como que algunas frases así de que hay... Sí, o que le mezcle ahí, este... Por ejemplo, en vez de decir perdón, que diga... Eso estaría brutal. Pero el único requisito, gente, es que sea puntual. Si no es puntual, no me interesa la persona. Bórrame. Gracias. Fíjate, y eso me recordó así como cuando... Por ejemplo, ahí la hacemos la madre ahí con Ben Zapata que me dice... Voy a ir para Montemorelo. Apúntame, padre, no. Más que hay que llevar dos cabritos cada quien... Bórrame. No, pues... Sí. Entonces, así en esta... Tiene esto... Yo, apúntame. Hay que ser puntual. Bórrame. Los ensayos son las 7 de la mañana, ¿no? Por si conocen a alguien, gente. Ahí estamos. Eh, pero vas a hacer un castrín para ir... Un castrín, no catering. Un castrín para cuando vas a hacer la prueba. Ah, yo pensé que de los perros. Porque es... Ah, de castrín. Ese es castramiento. Ah, ok, ok. No, es que primero tengo que saber qué proyecto hacer. Sí quiero hacer teatro nuevamente. Esa es mi vida. Eso es lo que te iba a preguntar. Esa es mi vida. Sí, fácil, fácil. Aunque se esté consumiendo mucho en la comedia... Sí, no. La comedia va y viene. Los personajes se van a acabar. O sea, los personajes se acaban. Sí, sí, sí. Tienen, para mí, una fecha de caucidad. Sí. Ya lo cuidaste. Hay algunos aferrados que sí. Pero los personajes se acaban. O sea, en mi caso. Ah, en mi caso. No, ya me han dado yo. Ya despidiendo del show y todo. No, 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 en mi caso. Es que Don Amenterio me quiere quitar el puesto, pero como que era Mero Don Amenterio... Yo tengo como dos años o más, ya. Dos años y medio de no grabar un video de Juanita. Oye, es cierto. Tienes un buen rato, ¿verdad? Digo, y los shows en vivo la hago porque mucha gente la está viendo por primera vez. Sí, claro. Mucha raza. Y nos escriben al final y todo. Nos acaban de mandar un correo y así. Porque mucha gente la está viendo por primera vez. Pero el tema en redes de Juanita está apagado. Y luego la gente, eh, videos, videos. Yo ya no sé porque luego es otro mercado, güey. Se empieza a tener mercados diferentes y revivir la plataforma está cabrón. Tú dejas de hacer videos un mes y ya no... Haces otro y ya no pega igual. O sea, sí está bien, bien pesado. Entonces, sí, entre lo del teatro y los otros personajes y todo ese tema, sí ha sido pesado seguirle con la Juana. Pero es un gran personaje. Sí, 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 obviamente. Pero te digo que van dando... El gobernador va a terminar. O sea, está nada de acabarse ya. Y a lo que sigue y a ver qué más. O sea, por eso te digo, es como el teatro... Yo la verdad que te admiro muchísimo como director, como escritor, como actor de teatro, como productor. Pero es una realidad que es muy difícil o es más difícil irte por el camino del teatro que la comedia. La comedia es más comercial, es más... Se vende mucho mejor. Sí, se vende mejor la comedia. Mucha gente como yo que te miramos así, te dicen, eh, güey, haz teatro. Sí, no, no, no. El dinero, la gente, la publicidad, la escenografía, los ensayos, los textos, los actores, eh, no, 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 son una bola de cosas. Y para ver una función de teatro son cuatro meses y medio de ensayo de trabajo. Sí. Es mucha chinga. Siempre hay imponderables en esas cuestiones. Mucha chinga, sí, es mucha chinga. Es un buen resultado, es mi pasión, a mí me fascina, pero sí es muchísimo jale. Pero pues ahí va. A ver qué, gente, ya saben, ya saben qué características estoy buscando. Si alguien se quiere sumar a... ¿Me puedo hacer puntual? Pues ándale, güey, pues es que aprovecha. ¿Va? Pues sí. Pero es que como dijo que eran cuatro meses de chinga, ya como que... Pero eran cuatro meses y luego... Es que son cuatro meses de chinga. Y vamos a tener un fin de semana de funciones. Y... Ah. Y ya. ¿Para cuatro meses de chinga? De chinga, sí. Es que tengo ventos y no me apuntaba yo. Ya, ya. No, ni pedo. Yo entiendo, es tu jale, yo entiendo. Sí, sí. Pero si no, para la otra... Ay, como quiera que lo consiga. Como quiera, consideralo. No, ya se lo dije. Porque también, yo entiendo, como me fascina, es uno de mis, ¿cómo se puede decir? ¿Sueños? Sueños. Sí, sí, sí. Sí, de mis metas, llegar a trabajar en teatro también. Porque también me gusta mucho teatro, cine, todo ese rollo. Todo lo artísticamente artístico. ¿Va? Entonces, tengo la oportunidad de conocer un director que es amigo. Le digo, envíta, aunque sea de extra. Me dice, nomás que no hay paga. No hay pedo. Aunque sea de árbol ahí paradillo. No hay pedo. La platicamos con Globo la otra vez, va. Que dijimos, este pedo es amor al arte, perro. Es amor al arte. Es amor al arte. No, pero tendrías que dejar muchas cosas. O sea, los ensayos son una chinguiza. Y no ganas dinero en los ensayos. Me arriesgo, perro. ¿Seguro? Simón. Ya está. Sin chao. Pero no vas a ir a la chingada. Me importa más. ¿Seguro? Nada. Yo soy actor empírico. Actor empírico. ¿Así se llama? ¿Por qué? No estudié teatro. Ah, es una excelente referencia. Bueno, gente. Eso es lo que no deben de hacer cuando quieran entrar a una producción. Es de extra para aprender. ¿Tú vas a ser mi maestro? No, yo no tengo tiempo de ser maestro de pendejos. Yo soy maestro de gente que está preparada y disciplinada. Pero mira, yo ya estoy medio pendejo. Ah, ya la llevas. Ya no vas a batallar. No, no, yo soy tu profe, te lo juro. Yo vas a batallar la mitad. Soy muy buen maestro, te lo juro. Yo lo sé. Soy un buen maestro. Ya tengo rato de no dar... Enojón. Es tricono. No, sean puntuales y no mamen. Sí. O sea, es que sean puntuales. Sí, yo estoy haciendo hongue. Es enojón. Sean puntuales, por el amor de Dios. No, tú puedes ser impuntual porque tú ya eres estrella. No, ni te acuerdo. Sí, sí, sí. Te dejamos que llegues unos cinco minutos tardecillo. Le digo la verdad, manito. A ver. Es que... Ahí vas. Dí, 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 dí. Es una anécdota. Es una anécdota que me pasó. Es una anécdota. Puso mi hermano en el grupo. El programa con Nicho y Nojosa, este, va a ser no sé qué. Ay, ya los es por Liev. Ya los es por Liev. Y el programa con Marco va a ser ese qué. Entonces, hubo cambio de horarios. Ya. Va. Pero yo me imaginé que el de ahorita iba a ser con Nicho. Y con Nicho pusieron otro horario más diferente. Pero dije yo, de ahorita en la... Pues me voy más temprano a la oficina. Pues es que estoy en el rio que es en la casa. Déjame ir más temprano a la oficina. Entonces ya venía en camino y me hablaba, hermano. ¿Dónde estás? Pues ya voy para mi oficina. ¿Cuál es la prisa? Para mi oficina. ¿Cuál es la prisa? Sí, sí. Es que ya está aquí Marco. Ah, cabrón. ¿Qué? 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 Bueno, ya estoy por llegar. Sí, no. En su defensa no fue su culpa. No, no llegó tarde. Sí, no. Llegué cinco. Cinco. Llegó en cinco. Y de chiripa. Yo quería que llegaras en cuatro, pero llegaste en... ¡Oh! ¡Ah! Es que estaba alborotado. Estaba en cinco. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Jaló! ¡Jaló! En mi defensa, jaló. Cuatro y medio sería. Cuatro y un cuarto. Cuatro y un cachillo. Cuatro y... No más ahí. Sí, amor. Pero bueno, que está bien. Se armó. Pero sí, hay que hacer teatro. Gente, si ven teatro, vayan a ver teatro. Está bien padre. Está padre la experiencia. ¿Cuál fue tu primer así de teatro que viste? Mi primera obra que vi. Sí. Mira, no me acuerdo exactamente cuál fue la primera, pero me acuerdo que fui a ver 11 y 12 de Chespirito. ¡No mames! ¿Viste esa, güey? Sí, güey. Yo no quedé... Yo estaba muy chico y conseguí dinero para un boleto para el mío. ¿Y entendiste que era 11 y 12 en ese entonces? Sí, güey. Sí, te lo explican. Ah. Sí, tú sí sabes, ¿no? Sí, 11 y 12. Sí, pero de ahí te lo explican en la obra. Fíjate, güey. Sí, sí, sí. Pero yo como decías, estaba muy chico, estaba muy morro. Ah, no, estaba muy morro, estaba en secundaria. Ah, ya sabía. Sí, ya sabía. Ya entendía que eso era, pero sí. Ya alborotabas el 11 y el 12 tú solo. Muy buena. Con el 13. Sí. Es correcto. Es correcto. Porque había una bola de enredos ahí que decía Florinda Mesa, no, mi marido piensa que el 13 es de mala suerte. Y el otro, qué, no, pero a mi marido le encanta jugar con el 13. Sí, o sea, era una bola de enredos ahí muy extraña, pero sí fue a ver 11 y 12. Entonces me acuerdo que fue una buena experiencia de ver a Chespirito, ¿no? Sí, bueno. Y a Florinda Mesa, que es mi crush. ¿A poco sí? Sí. ¿Qué tiene? No, 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 tú también. Florinda Mesa y Pati Chapoy son mis crushes. Ah, a la madre, no. ¿Qué tiene? Sí, 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 sí. Imagínate. ¿Por qué no se juntan tú y Gabi y hacen una...? ¿Yo y quién? Una amiga que le gustan mayores. ¿Le gustan mayores? Sí. ¿Está bien? ¿Le gustan mayores? Entonces, ponle esa rola, mi compadre. Sí. Me gustan mayores, sí. Me gustan mayores. Pero un chingo mayores que tú. Un saludo a Florinda Mesa. ¿Tú tienes qué? ¿27? 28, estoy cumpliendo 28. ¿Ya ves? ¿Está bien? ¡Eh, qué quieres! Sí, güey, sí. Bueno, ahí estamos. ¿Quieres el pinche personaje o no? No, sí tiene 23. ¿23, no? ¿24? 28. La cumplí. 28 sí te la compro. Sí. Sí te la compro. Ah, ya, ya, ya. 28 tiene el señor y me va a dar trabajo de actor de teatro. Ya está. Oye, pero vamos a hacer una obra intenzona. ¿Intensa qué? Sí. ¿De qué te refieres a intenzona? Son dos tipos que se conocen. Los dos hacen comedia. Y a uno le gusta mucho la comedia del otro. Ese es el libreto. Es un libreto argentino. Porque es normal. Espérate, espérate. Y luego, entonces, uno hace un personaje muy chistoso y el otro también, pero el otro admira mucho al otro. Y un día se acaba el show y el otro viene y le dice, oye, me gusta mucho tu trabajo. Y yo le... y bueno, no, el personaje le dice, ¿y qué te gusta de mi trabajo? Y el otro le dice, pues no sé, no sé si me gusta tu trabajo, me gustas tú. Y empiezan unas escenas candentes entre los personajes. Hay que ensayar un putazo. No hay pedo. Sobre todo cuando... Y no tenemos ni fecha de estreno. Pero hay que empezar los ensayos y todo. No hay pedo. Y van a ser más de cuatro meses. No importa. No importa. ¿Cuándo empezamos? Ahorita. ¿Me cambia el lugar? Y luego, no. De una vez, en corto. Sí, sí, pero hay que ensayar. Sácatela como la traiga. No, no, está bien. Se va a imaginar que es un trapeador. Así como la traiga. No, 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 por favor. No, no. El ensayo es aparte. Lo sé, hay que ensayar y es de muchas líneas. No, y espérate, se acaba el primer acto y el segundo. El segundo no hay ni diálogos. No, no hay nada. Nada. Se me va a escandar la lengua. Pues, ¿qué tiene? Todo sea por actuar. Todo sea por actuar. Por salir el nombre del teatro. Yo creo que podemos estrenar por ahí de, no sé, marzo del otro año, abril. Pero hay que empezar a ensayar de una vez. Va. Va. Sí. Ya está. Apúntame. Somos personajes. Esto es en una obra argentina también. ¿Ah, sí? O peruano, no me acuerdo. Ahí está todo el texto. No lo he oído, pero... Como que eres un personaje, no pasa nada. Y casi ni hay utilería. Creo que nomás hay un trapeador y algo que se ocupa y ya. Oh. Y utilizan el trapeador, ya ves. Sí, sí. También. A la madre. Pues, ¿qué tiene, hombre? Ya traducen gastos. Dicen que cuando quieres lograr algo, hay que hacer esfuerzos y... No, no hay pedo. No, no, tú date. Sí, va a estar algo bien. Yo quiero que veas que soy un profesional. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Sí, sí se puede. Pero nada de eso. Ya, güey. Vamos a hablar de otra anécdota, güey. Tú, pues tú me estás coqueteando. No. Ahí le vas a tropear. Incitando e invitando. Me sonrojé, perdón. Sí, ya te viste más güero de repente. Sí. Te viste más gringo de repente. Sí, me sonrojé, perro. No, no, no. Sí me cosquilló un poquillo en la cola, güey. Sí, yo sé, güey. Así piensa la raza que avanza en el medio. Pero no, tú no necesitas. No. Ni yo tampoco. El talento brilla. O sea, si pasa va a ser porque queremos. No necesitamos. Que no tienen nada que ver. Ya si no presentan la obra, pues ya. No necesitamos, pero... Ya que si no era ensayo, a chingar a su madre. No, no, por favor. No. No, no, no necesitamos. Pero bueno, bueno, es una buena oportunidad. Bueno, pasemos a la siguiente anécdota. Siguiente anécdota. Siguiente anécdota. O la tengo que decir yo. Tú, pues es que tú eres tú. Ah, cabrón. Tus anécdotas que nos quieras platicar. Una anécdota de qué podrás ser. Alguien que admiras, que lo conociste. Jorge Ortiz de Pinedo. Lo conocí hace poquito. ¿Sí? Sí, yo lo admiro mucho. Sobre todo por el trabajo que hacen en teatro. Porque producen buen teatro y todo. Está chido. Y él como actor y demás. Pero lo conocí. Fue a mi show. Estuve en mi show en la Ciudad de México. Sí, muy chido, la verdad. Muy, muy chido haberlo conocido. Es un gran check. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Muy buenos comentarios y todo. Estuvo brutal. Fuimos a cenar y todo. Muy chida plática. Muy chido todo. ¿Sabe que eres gente de teatro y todo? Sí, sí. Hablamos de todo eso, sí. Del teatro, de los personajes y todo. Si te llega a envisar, le dices, tengo un amigo en Monterrey. Me preguntó por ti, de hecho. Ah, ya ve. Sí, sí. ¿Qué dijo Marco? ¿Se te conoce? Me dijo, ¿tú conoces a un pendejo? No, no es cierto. No, no, no es cierto. No, entonces no, ese no me platicó. Ese no soy yo. No, 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 no es cierto. No, sí, sí le voy a decir a la otra. Fue una buena anécdota. Si te invito a jugar, pero tengo que traer un camarada. De a huevo. Sí, de extra. Sí. Oye, ¿con quién te ha gustado más trabajar? Digo, no es porque con los otros no, pero ¿con quién has disfrutado mucho trabajar en escena? O sea, a lo mejor han sido muchos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, ahora que estoy haciendo, bueno, que estuvimos esta etapa de sketches, de campañas y todo, la que hace la esposa del gobernador, Miranda, se llama Paulina, la pasamos muy bien. O sea, ya agarramos ya el hilo entre los dos. Y los dos ya traen bien el puro peo, los personajes. Sí, al principio no era tan así, no era así, no nos animábamos a hacer en vivos ni nada. Pero ahora sí ya, este, ¿cómo te puedo decir? Ya agarramos el hilo los dos de cuidar lo que se dice el personaje y lo que hace. Entonces la pasamos chida. Oye, y el gobernador sabe, va y te habló y hablé, algo así, ¿no? El gobernador ha ido al show, sí. A ver, una anécdota de esas. ¿Qué te dijo la primera vez? No, 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 no. ¿Fue reclamo o fue bien? No, fue así, pero nosotros no sabíamos qué iba a ir. O sea, estábamos ahí en el show center y de repente alguien dijo, este, alguien me mandó un mensaje. Oye, soy del equipo de Samuel García, va a ir a tu show. Y yo, ay, güey, o sea, no había lugar, no había lugar. Pero fue el tema cuando todavía estaban los lugares de unos idos, no, unos idos, ¿no se acuerdan? Ya, sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que, sí, tuvo que haber un espacio ahí y todo y que por dónde va a entrar y todo. Sí, estuvo, y luego me preguntaban, oye, ¿le cortaste el show? O lo hiciste así como tal. Y yo, no, lo hice normal. Y estuvo chido y al final pasaron él y su esposa de que, a felicitarnos, de que hoy está bueno el show, está chido. O sea, síganle. Claro, no habían pasado muchas cosas de las que habían pasado después. Sí, claro. Pero estuvo, estuvo chido. Me gusta mucho hablar de eso. No me gusta hablar de accidentes en obras. Eso sí, no me gusta nada hablar de eso. Pero lo de esas anécdotas, sí. Mira, volteé a este imbécil. No, no lo había visto. No había visto el fronter. Es que alguien aquí del equipo lleva 20 minutos escribiendo accidentes en obras. Y ya por fin lo pudo enseñar. Lo que no me gusta hablar son accidentes en obras. Eso no hablo yo. Ah, me corté una vez ese. Sí, ah, eso está muy bueno. En mi primera obra, mi primer monólogo que lo presenté en una iglesia, porque no me prestaban teatros. En un salón de una iglesia lo presenté ahí. Y hay una escena donde yo tenía que quitarle el vidrio a un reloj y mover las manecillas con la mano. Entonces, en mi primer función así, luego lo, no, que sí, quité el vidrio y me rebané el dedo, güey. Me corté y sentí que me corté y me empezó a salir sangre. Y dije, puta. Dije, bueno, ahorita ya se me la calmo, a ver qué chingados hago. Seguí con la obra. Hay una escena donde yo me tenía que meter abajo de una cama y luego salir. Cuando salgo, estaba el charco de sangre abajo de la cama. La gente pensó al principio que la obra se desarrolló en un hospital. Entonces, la gente pensó que la sangre era de la obra. Si tú ves a alguien sangrando en escena, de esa manera, dices, tú ves sangre de mentiras. Cuando me levanto y que ven el charco de sangre, ya la gente empezó a ver qué. Mi amiga que estaba ahí, que me ayudó con lo de la obra, me decía, vente. Y yo, no, no. Y ya cuando yo vi que era un charco de sangre, me salí, me pusieron unas vendas. No, no sé qué, déjenme acabar. Y me metí otra vez a terminar la función. Y sí, de verdad, como 50 minutos duraba más o menos. 50 minutos duraba y sí, estuvo pesado. Así ya medio mareado y todo. Sí. No, y luego me llevaron a que me cosieran el dedo porque tenía otra. ¿Necesitabas puntos? Sí, 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 fue cabrona. Y tenía otra. Entonces el equipo ahí de los que estaban en el staff se quedaron a limpiar la sangre, a cambiar las sábanas y todo el rollo porque sí, para que los otros no vieron. Y ya en el siguiente ya entré con el pinche, las vendas y todo, güey. Y se vuelve a cortar otro dedo. Lo de la siguiente fusión. Ah, me lo corté. Y se cortó otro dedo. Lo de la chica. Lo de la siguiente fusión dijieron, no mames, estás con madre bien realista. Y la ganó todo. No, güey, no hubo sangre. No, ni traía nada, ni pasó nada. Sí, ándale, ese es un buen accidente. Es una buena. O, por ejemplo, una vez se nos fue la luz en el teatro Nena Delgado en plena función. Ah, la torre. Sí, sí. ¿Improvisar? No, no seguimos, güey. O sea, Nena Delgado, que es una maestra y una leyenda en teatro, fue como, se fue la luz. Y yo me quedé como, y ella estaba como, síguele, síguele. Síguele, pues, siguió la obra. Luego ya empezaron a prender las luces de los celulares y todo. Y medio se veía, y luego ya regresó. Pero sí fue un tema de, güey, se fue la luz que hace mi modo de, gente, perdón. No, 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 síguele. Y ya, pues sí siguió. Qué loco, güey. Sí, esa estuvo buena. Pero no la veo. Síguele. ¿Qué más accidentes han pasado? ¿Eh? Ah, en el teatro Galería. ¿Cómo sabes tú todo el pedo? No, en el teatro Galería, sí. Estando en, en, donde está lo del audio, todo ese tema, está en las butacas, a la mitad. O sea, están, están todas las butacas y luego un pasillo y todas las de arriba. Sí. Entonces, terminando el pasillo, en las del medio, ahí ponen todo lo del audio. Ese día, como no había ido tanta gente, estaban poniendo unas mamparas para cerrar lo de arriba y que no se viera todo vacío arriba, ¿no? Para que toda la gente se concentrara abajo y ya. Sí. Entonces, yo estaba sentado ahí en el audio y a la hora de estar poniendo una de esas mamparas de madera atrás, al señor se le cayó la mampara y me cayó encima a mí. Y fue así que me dio un pinche madrazo así bien cabrón en la cabeza y en la espalda y que acabé yo en el suelo, casi. Y así me partió la madre. Sí, estuvo bien fuerte. Y así tuve que hacer el show, sí, que era puro show de Juanita en ese entonces. Ya. Bien, bien delicado. No sé si es que Juanita. Ya, ya está. De hecho, se arregló. Salió muy prudente, ¿qué tal? Soy la niña más caballona y bipolar y ando muy amable. Sí, güey. Sí, me abrió la espalda por un buen de tiempo. Y él traía un, se me inflamó acá. Sí, fue un rollo. Pero en ese momento hacer el show fue pesado, ¿verdad? Después del putazo. Sí, sí, sí. Sí, fue pesado. Y es que en teatro es muy, ¿cómo dice? Muy probable que haya accidente porque también tienes un chingo de cosas arriba. Sí, güey. O sea, y hay luces que han matado actores. Luces. Está cabrón. Hay escenografía. Es muy delicado. Sí, 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 está bien cañón. ¿Tú sí checas todo desde antes? De preferir. ¿Esos detalles o no? Dependiendo de los lugares. Dependiendo del lugar. Cada lugar es diferente. Pero sí, sí me gusta checar todo previo y demás. Las mampadas que nos sumé. La escenografía. Antes los bancos de Juanita. Ahorita tenemos banquitos que son de fierro. Los primeros banquitos eran de madera. Ese es el rompedero de bancos. O sea, yo acababa a veces en el sur. Se rompía todo. Porque en el show siempre me estoy moviendo. ¿Te das cuenta que estoy tratando de tronarlo? Y los de madera, pues, son muy endebles, ¿no? Entonces, ay, se rompían. Y ahí tengo varios rezagos de bancos y fotos con bancos rotos. Hasta que dije, ya, güey, no voy a estar comprando un banco cada dos semanas, güey. No mames, sí, güey, no mames. Hasta ya conseguimos uno de... Unos de metal, sí. Sí, ¿no? Estaba bien pesado. ¿Esos no se rompen? ¿Qué más? Eso no se doblan. No, no, eso no se rompió. No, están bien buenos, sí. Se han salido chidos. ¿Dónde nos consigues para saber? Ya sé, güey. ¿La tuvo? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Qué más ha pasado? Ah, en Puerto Vallarta. En el show de Juanita. Usé micrófono, pero de cable. No me pregunten por qué carajos había agua en el escenario. Esos son los toquezones. No, mames. Y no de los que te gustan. No, mames. No, mames. No, son otros. Sí. A mí me pasó, ¿no? No, sí, pasó. Neta. Es que está bien mojete eso. Estuvo muy feo, güey. Porque no lo esperas. No, no, estuvo muy feo estar así con... O sea, pero no había nadie... No cambiaste el micro. O sea, no dijiste... El micro, el refri. No, no, este... Así seguiste todo. No hubo manera. No, creo que sí. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero sí, sí me acuerdo haberme electrocutado varias veces con el micrófono en Puerto Vallarta. Sí, sí se sentía gacho eso. En el teatro. Sí, estuvo feo. Pero qué raro. Llegará a ser mortal ese toque, no va. Depende de la corriente. Sí. Si se viene un toque, sí te truena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y te quedas pegado. O sea, no te puedes soltar. Eso es lo malo. Te pegas a esa madre. Sí, va. Estos aquí... Estos no son de Karen. No, no. Estos son de pila. Lo mucho te da un toque son... Y ya fue todo. Pero sí, sí estuvo bueno. Sí ha habido varios accidentes. Fíjate ahora que lo mencionas. Fue un buen tema. ¿Cabió la pena que se tardara? ¡Eh, buena! Sí, bueno. Escribirme. Ah, el primo, el primo. Sí, sí, muy bien. Te presume siempre, güey. Te presume siempre. Me presume. Mi primo. Que chingas presume. Que chingas presume. Y luego vaya y presume al chulo. No, ando acá con el chulo y andamos de gira y andamos no sé qué. Y yo... Bueno, pues entonces es muy presumido. Te presume y me presume. Muy presumido. Sí, pero sí, muy buenos accidentes en teatro. No mortales y no graves, pero sí. ¿Qué viene para Marco? Eh, viene un yeti. Según veo, viene un yeti. Es lo que estoy viendo. Eres un... ¿Cómo se llama? Un pre... Vidente. Soy un vidente. Un profeta. Sí. ¡Ah! Lo decretó y se logró. Aquí está un yeti. Sí. Oye, está perrito. Muchas gracias. ¿Y naranja, perro? A ver, sí, ¿no? ¿Dónde sale aquí? Ahí está. ¿Se está viendo? Ahí está. Naranja. En la seis. El otro cabrón. Ahí está. Vean ustedes. Gobernator. Hagamos un león a Nuevo León. Lord Marco Polo. Algo muy bien. Muchas gracias. Qué detallazo. Está perro, eh. Y este te lo mando. Va a salir en un sketch. Como el cyber asador. Ándale. Ándale. Sí, sí, sí. Sí. Cuando salió, que... ¡Oh! ¡Me voy a Nuevo León! Sí, sí, sí. A huevo, güey. El vasito va. Está chido. ¿Qué viene? Pues nada, güey. Seguir jalando. Seguir haciendo show. Seguir haciendo teatro. Y... Y, pues, cuidarse. Sí. Para que todo siga fluyendo. Claro. Para que todo siga fluyendo. Y la verdad que... Te queremos ver toda la vida, güey. Porque eres un talentoso. No. ¿Por qué, güey? Porque eres un talentoso. Pero por eso. Hablo por toda la gente. No por mí nomás. No, déjame tantito descansar, güey. Siempre te dejo, perro. Yo ya voy de salida. Ya estoy grande yo. Siempre te dejo, perro. Ya tengo 28. Fíjate, antes de ahorita, te había visto en el Estadio de Rayados. Nos vimos. Ah, bien perrito que nos vimos ahí. Nos tomamos fotos. La subí. La foto. Ahí está. Y por eso no la tengo. Porque tú la tienes. No, ahí la subí. Está en mi Insta. Algo bien. Si es cierto, andábamos en el Estadio. Sí tienen foto, pero no. Muy bien. Sí, pero sí andábamos en el Estadio. Lo vimos en el Estadio. Y antes del Estadio, hace un chingo también. O sea, nos vemos muy esporádicamente, pero siempre que te veo, por lo menos de aquí para allá, es con mucho cariño, con mucho respeto, mucha admiración para ti, la verdad. Igualmente. Eres un perro para jalar. Oye, estuvimos en el aniversario de ustedes desde hace mucho, ¿no? En el 10. En el 10. ¿Decimo aniversario? Sí. ¿El que fue en el... ¿En el salón de eventos? Sí, a nosotros no podemos decir el nombre, no. Ah, sí. El Windsor. El Windsor, ahí con mi compadre Jorge Lozano. Ándale. Jorge, sí, sí, sí. Ahí fui al Windsor, viete. Pero eso hace cuánto fue, güey? Hace 10 años. Hace 10 años. Porque cumplimos 20 este año. Ah, ¿este? ¿Cuándo ya fue la fiesta o no? En junio. Todavía no es la fiesta. Te va a llegar la invitación, porque vamos a hacer un festejo de 20 aniversario. Pero fiesto. En junio lo cumplimos. Pero lo van a hacer en septiembre. Sí, septiembre, octubre. Cuando sea, sí. Cuando esté más barato el salón. Of course. Porque ahorita. Temporada baja, perro. Porque en junio hay mucha graduación. Junio, julio. Sí, y además, no, fíjate. Más que nada también para buscar unas fechas donde la mayoría de los amigos puedan. Y que sea entre semana para que todos los camaradas estén presentes ahí. Estén presentes. Estaría chido. ¿Qué onda, va? Un miércoles o algo así. Sí. Un miércolocos. Ándale como el... Oye, y el vaso te lo mandó a mis amigos de Cami. ¡Cami! ¡Sí, señor! Oye, ¿usted quiere...? Qué mentiroso. Ni tiene nada, güey. Ah, es actor. Soy actor, güey. Estoy actuando, güey. Ya ves. La cagueva. Sí, ahorita vamos a ensayar esa obra que te dije. Ahorita le damos una ensayadita. Al cabo, vengo recién bañado. No huele trapeador. Ahorita no hay... Oh, esto no me gusta. Esto no me gusta, güey. No, ahorita le doy las vueltas de la arboleda, güey. Que venga saliendo trapeado. Que quede bien chicludo. Oye, Cami, ¿usted quiere regalar un detalle así personalizado? Un vaso, una tabla de cortar, una tabla de tequileros que también está bien perruna que le hacen ahí en Cami. O usted quiere cualquier artículo que usted quiera personalizar acá que diga tú, es que a mis amigos de Cami... Y ahí le vas a tomar todo el fundido a mi compadre, el metedor de cosas. Ahí estamos, ahí estamos. Estaba tomando Cami el comercial y vos le puse el fundido. Oye, pues usted búsquelos en el Instagram como Cami-MX. ¡Ándale! Pues no venía. Oye, eso es. Ah, no, ni lo pusiste. Está borrado, güey. Está borracho. Oye, pues búsquelos ahí. O también en el Facebook como Cami con K. Cami. Ahí búsquen en Facebook. Es Cami nomás en Facebook. Con I latina. Con Cami con I latina. Ahí está, para que no sepa. Usted llámeles ahí, pide informes, pide información sobre... Ahí están apareciendo, mira, aquí. ¡Ah, magia! Eh, aquí está todo. ¡Wow! La información de Cami para que usted los contacte y haga sus pedidos. Le van a pasar la información de qué artículos puede usted personalizar. Y usted, para que dé un regalo, un detalle muy bonito como el que le dieron aquí a mi amigo. ¡Qué chulada! Así es. ¿Eh? Chulada. El gobernador. Sí, gran personaje. Oye, aquí no tenemos agua a veces. Ay, no, te encargo. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias, sí. ¡Ja, ja, ja! Oigan, el saco. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando eso me pasa a mí, güey. Porque yo no tiene quejo, güey. A Chile. Estás como chingado, güey. O anótalas y luego ya se las llevas a... Cuando lo veas, que vaya a ver tu show el gobernador, le dices... ¡Ay, aquí está! ¡Ah, ja, ja! Ahí le encargo nomás. ¿Tú crees? Chingado, güey. Se va a decir... ¡Ah, ja, ja! Sí, güey. Eso me pasa por ser del infeliciaje a mí. Siempre se lo pasan a alguien, va... ¡Ah, claro que sí, lo que te lo tendemos! Y se lo pasa a nadie. Y a la mierda. Que ese güey se encargue de retirarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la realidad. Está muy cabrón. Sí, a limpiárselo. Pero muy bien. Oye, ¿tienes hambre? Porque ya llegó... ¡Restaurant Davila House! ¡Las puentes! Y nada más. Davila House, las puentes. Davila House... ¡Las puentes! ¡Las puentes! ¡Ja, ja, ja! Se la dijeron. Aprovecho, sí. ¡Qué chido! Aquí está, que el día de hoy te mandaron, Marco, comida. Te mandaron un chile. Un chile relleno. Y también te mandaron una... Milanesita. ¿Que milanesa? Sí, señor. Milanesa de res. Muy buena. Con arroz y frijolitos. Y usted, ¿quiere pedir comida al mediodía? ¿O quiere usted disfrutar de las cazuelas, de las parrilladas, hamburguesas, tacos, tortas, burritos? Toda la variedad de comidas que tiene el restaurante Davila House, las puentes. Márqueles al 81-83-83-1824 o mande su pedido por WhatsApp al 81-34-58-1828. Pero yo sí quiero hacer un evento, ¿sí se puede o no? En el segundo piso, perro. Tenemos un salón ahí grande en el restaurante Davila House, donde puede usted ser su baby shower, su fiesta, su aniversario de show. ¿Una obra? Una obra. Aniversario de show. ¿Usted quiere un show y quiere contratar el show de Juanita, el show de Chulo, el show de Robert, el show de Gorda del Otro, juntos? Usted llame ahí y pida informes al teléfono que ya le dije y ahí también para pedir su evento del salón de eventos. Sensacional. Porque Restaurante Davila House, las puentes, me gusta. Es correcto. Davila House. Dos puentes. Ahí te la sabes, perro. Ya, ya. Ahí te la sabes, perro. Sí, sí, sí. Algo viene. Oye, no. Eh, bueno, antes de despedir el programa, las redes sociales de Marco. Arroba Lord Marco Polo. Síganme, suscríbanse al YouTube, síganme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Y pues nada, ahí estamos en contacto siempre. Vayan a ver los shows en vivo porque están increíbles. Están de primer nivel. De verdad la van a pasar muy bien. La última cabaña, ¿no hay planes de presentarla? No hay última cabaña, no. ¿Tu próxima fecha? El 27 de septiembre en el escenario GNP. ¿Qué? GNP, ¿no hay planes de presentarla próximamente? La cabaña, no. Querer a verla, perro. Ah, chinga. La podemos ver en tu casa. Un video. Ah, chinga, pues sí es teatro, güey. Un video, güey. Pueden escribir el libro juntos. Ah, podemos escribir el libro juntos. Hace que va a ser un chingo de rayones. ¿De tallones? De rayones. De rayones, Rob. ¡Goloso! No puede ser. Fíjense nada más. ¿Qué manera de pensar es esa? Seríamos incapaces. Imagínate que compres el libro de la cabaña. Era una vez en una cabaña. ¿Y rayas y ya? Pero que sí te vendan las 100 páginas. Pero que sean las rayas, sí. ¿Cómo se llama? Homogéneas. Sí. Porque va a llevar el ritmo, ritmo. Marco, la verdad que es un agasajo platicar contigo. Muchas gracias. Verte, carnal, la verdad. Muchas gracias. Saludarte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos anécdotas que a lo mejor no nos platican normalmente. No, fíjate que no, es bien raro. Y ahorita porque me acordé y todo, que me dijeron. Sí, sí. Gracias por estar aquí, carnal. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y pues a ustedes los veo en el escenario. Vayan a vernos, la van a pasar muy bien. Y felicidades por sus 20 años, perro. 20 años, perro. O sea, hay gente que los sigue que no había nacido cuando ustedes empezaron. Sí. Sí. Qué caño. Sí, los de 18 y 17, ya porque más para abajo casi no. No, pero sí. Y los de 17 arriba, sí. Y hay morrillos que me dicen, me gusta, pero. Sí, pero no, bebé. Sí, sí. 20 añotes ya. Qué loco, va. Yo ya. ¿Tú llevas qué? No, yo voy de salida ya. ¿Cómo 30 y qué? No, yo llevo 20 años, pero de carrera total. ¿De teatro? De teatro y eso, sí, sí. Pues también cuentan. Sí. Sí, pero. ¿Empezamos juntos? Sí, sí, empezamos juntos. O sea, sí. Cuando yo estaba empezando a estudiar teatro y todo, y ustedes andaban haciendo show. Ya de señores. Sí, sí, sí. Sí, güey. ¿Al chile? Sí, sí. Qué cabrón. Qué chido, güey. Pero ahí vamos, ahí vamos. Felicidades. Y nos vemos en el festejo. Mucho éxito. Inviten a... Sí quiero ir al festejo. Va a ir pesado. Ah, chingón. Va a ir Marco Polo. Pero a jalar. Sí. Nada, a mí invítenme nomás a pasar la chile. A los tacos. A los tacos. ¿Eh? A los tacos. Va a haber cena. Por favor. Testejo, baile. Perras. Comedia también. No creo. Mis primas, güey. Tienen que ir. Ah, viejo. Primas y mi tía la putilla van a andar ahí. Con eso tienes. Ah, que estén en la entrada. Ese día va a ser free. Que sea el cover. No, ese día va a ser free. Libre para todos. Ese me dice mi tía. Mijo, yo te regalo ese día. No hay pedo. Pero a ti te lo regalan, no. No, o sea, mijo, yo atiendo a tu casa, a tus invitados, gratis. Pero dijo, máximo seis palos nomás. Ay, ya valió. O sea, al que le toque el sexto, ay, güey. Que se ponga como centro de mesa. Bueno. Ahí nos vemos en el festejo del gorro del otro que esté pendiente porque luego le vamos a pasar la fecha porque usted también puede estar ahí. Va a haber también invitados al público que quiera ir a comprar su boleto con tiempo y puede estar en el festejo con toda la banda. Va a estar muy bien. Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Gracias. Robert, thank you so much porque cubriste solo a Juan Manuel Paparazzi. Un saludo a Juan Manuel. Saludos a Paparazzi. Igual te quedas de una vez, pero es que este también jala en otro lado y luego no quiere. No, a veces se me complica el tiempo. Tiene como 60 trabajos, mi papá. Pero sí pudimos llegar aquí a tiempo. Pero llegaste a tiempo. Es correcto. Eso, perro. Empezaron. Eso, güey. Nos vemos la próxima semana, Noto de Neonetario. Y si van a subir el video a tiempo, ¿cuándo va a salir? No se le sonrían. Qué pena, güey. Nos vemos ya. ¡Amico, Mario! Puentes. Ah, no. ¡Gracias!